Música Vamos a lanzarnos aquí en plan pura especulación Como en los programas de verdad Yo no sé lo que ha pasado, no tengo información Pero creo que ha podido influir el hecho de que Raúl del Pozo Que es amigo íntimo de José María García Hubiera deslizado ya que García estaba preparando emprender acciones legales Javier Gutiérrez en algunas entrevistas ya había confirmado que iban a hacer la segunda temporada Pero a diferencia de otras series de Movistar No han grabado la primera y la segunda a la vez Sino que habían grabado solo la primera Entonces se la han cargado ¿Por qué? Porque no ha gustado mucho Yo he leído un poco de todo Tampoco es que haya sido la serie que ha sido el mayor tortazo Es verdad que no ha gustado a los periodistas deportivos Por lo menos a aquellos con los que yo he hablado Y sé que a vosotros tampoco Si seguimos la lógica interna del cine sobre fútbol Es que al final no le interesa ni siquiera a los que les gusta el fútbol Con lo cual a lo mejor hay algo de eso Pero yo no tenía esa percepción tampoco Mucha gente que no es muy futbolera que la ha visto y la ha seguido más o menos bien ¿Y que tú la has visto? No, no la he visto Yo llevo retraso de... Tú vas por Colombo y eso Prácticamente O sea, había hace nada Raíces De Américas Estoy como... Berlín Alexander Platz Total Cañas y barro Hay de pronto Han sacado ahora una muy buena Anillos de Oro con Gil Parrondo Hombre, Oscar de la Academia Oscar de la Academia Es correcto, es correcto Sí, sí, sí Bueno, que no vamos a echar de menos Reyes de la Noche, ¿no? El 2030 te digo mi opinión de Reyes de la Noche Yo vi tres capítulos, la verdad Y no... Tenía la sensación, yo creo que lo hablamos Que no daba lo que prometía Y que lo que daba no era lo que andaba Andaba, andaba Por lo menos yo Que para ver otra serie, digamos, sobre... Bueno Ya sobre la... No sé si decirlo Sobre la radio Ya... Ya habíamos visto Solos en la Madrugada Ya habíamos visto Tristeza de Amor, ¿no? Y está... Yo quiero recomendar el podcast de Pablo Juan Adena Que está realmente bien Muy currado No solo por todas las entrevistas que ha hecho con periodistas Sino por lo bien que lo cuenta Lo que se esfuerza en ser original En la estructura narrativa Y en los recursos que utiliza Y luego es que encima hace un retrato Fíjate que es... Es un poco lo que pretendía ser Reyes de la Noche, ¿no? De reflejar esas prácticas Tan cutres Tan salvajes en algún momento, ¿no? Entre emisoras para hacerse la competencia Aquí lo cuenta muy bien Y lo cuentan los propios protagonistas Admitiendo todo lo que hacían, ¿no? Y se... Hacen como que se arrepienten un poco No sé yo si se arrepienten tanto en realidad Es que yo creo que la serie Ha sido un poco el Mortadelo y Filemón De... De eso O sea, de la radio, ¿no? Si Mortadelo y Filemón Lo que era A los agentes secretos Pues esto Me da la sensación de que sé Que se quedó con eso Un poco Feser Que está muy bien Feser, ¿eh? Pero para... Para lo que... Para... No para contar esa historia A nosotros Pero yo sí que quiero oír lo de Juan Arena Yo estoy esperando a oír más Más para ver el... Nos va a volver loco tu sonido, Carleto Es bonito porque parecía Un efecto de Feser, ¿no? De hecho Sí, sí Correcto Sí Pero otro día a Gredano Se le oía regular, ¿eh? No, pero es que a Gredano Fue de chulo Porque iba con unos auriculares Último modelo Que se ha comprado De no sé qué Y sería fatal Pero si es lo que tienen Los poetas Estos mainstream, tío Que al final son un fraude, ¿sabes? Rascas un poquito Sí Pero bueno, eso fue el programa 2 Hoy estamos aquí en el programa 3 De Saber y Empatar Es increíble Pero hemos llegado al 3 Ya están todas las marcas Pegándose por entrar ¿Eh? El anterior fue Bitter Cash Que apareció por ahí Pero... Pero no pagó No hemos llegado a ningún acuerdo Y hemos vuelto a la Coca-Cola Hoy Coca-Cola Cristiano Ronaldo No aprobaría este programa Desde luego Y hoy tenemos como invitado A Chiqui Palomares José Antonio Palomares Que se me hace raro Lo de José Antonio Es como muy formal Lo típico que te llamará Tu familia, ¿no? Tus padres y tal Mis padres y ya está Y a veces ni siquiera, ¿eh? Bueno, Chiqui Palomares Para los amigos Creativo publicitario Escritor Tengo aquí sus libros además Para que veáis que no solo Sacamos el de Ranedo Y el nuestro Sino que también tenemos Las dos novelas de Chiqui Me llaman Fucolois Y Toda la verdad Son las mentiras Que curiosamente Movistar ha sacado hace poco Toda la verdad Sobre Palomares No es un meta No es digamos Un metalibro Contando cómo escribiste Pues sería bueno, ¿no? Si algún día alguien contara En un documental Cómo escribiste este libro Igual se podría llamar también Toda la verdad Sobre Palomares No sé si me interesaría mucho Porque fue Fue bastante aburrido No lo estás vendiendo bien, sí El proceso de escribir Fue muy aburrido Porque era como a contrarreloj Entonces me dediqué Iba a trabajar Y por las tardes Me dedicaba ya a escribir Otro comandadano Con los plazos de entrega Patch es buen creativo publicitario Chiqui Me decías el otro día, ¿no? Chiqui ¿Palomares dices? Sí Claro Sí, no, la verdad es que sí Bueno, no Es un creativo multipremiado De los más prestigiosos De nuestro país En su campo Y de hecho Viene aquí A este capítulo Que vamos a hablar de cosas Que tienen que ver un poquito Tocando ahí El mundo publicitario Para traer un creativo de verdad Y no como yo Es un poquito todo el concepto Además Tendrá que explicar Porque es Chiqui El tema de hoy Le esfuerzo a contarlo El tema de hoy Es el naming Que no lo hemos dicho todavía Esa palabra Que tanto nos reprochan Que usemos Y que nos encanta Nos gusta el naming Y vamos a hablar De naming De futbolistas No sé si saldrá en algún momento Chiqui Pero a ti ¿Por qué te llaman Chiqui Palomares? A mí siempre me han llamado Palomares desde el colegio En realidad Siempre Nunca me han llamado José Antonio Es muy raro Que me llamen José Antonio Y lo de Chiqui vino Porque los creativos Trabajamos en parejas Un director de arte Que es el diseñador Y un copy Un reactor Que es lo que hago yo Entonces Nada más empezar A trabajar en publicidad Yo tenía entonces 22 años No había terminado la carrera todavía Y entré en una agencia Y me pusieron con una Una brasileña Con un cuerpo de brasileña Así de O sea De brasileña De Volleyball Playa De una cosa Loquísima Era así 1,80 Tal cual Yo no me he ido 1,80 Ni 1,75 Ni Era súper joven Y ella tenía 35 años Y esta empezó a contarme ahí Empezaba a llamar Chiquitín 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 Y se me pegó La hija de puta No Bien Bien Pero bien Bonita Bonita historia Los creativos Sois como se dice Los delanteros Que cazan por parejas Eso se decía antes mucho Pero ahora como normalmente Hay un delantero por equipo Yo creo que se ha perdido Esa frase Ella era el delantero alto Y yo el ratonero Ahí de De arrebañar Tú eras Munitis Y como se llamaba el otro Era Cigic El delantero de dos metros Cigic El dúo sacapuntos La brasileira Claro Dúo sacapuntos Gran naming Por cierto Dúo sacapuntos Gol Si Chiqui y yo En esto Vamos a coincidir mucho Porque nos gustan Todas las tonterías Esto sí que sí Es que es un hallazgo Ahí que lo flipas De pronto Sacas aquí El juego de palabras Que lo define perfectamente Además está relacionado Con el dúo sacapuntos original Es que es perfecto El dúo sacapuntos Somos muy Yo creo que somos todos Muy de titulares marca Sí Hombre Mira Se me ocurre otro Que propongo Para vuestra evaluación Creativos Que es También de marca El dúo Turuleta Cuando jugaban En la delantera del Depor Turuflores Y Pauleta Muy bien Nos gusta Claro Es que es perfecto Nos gusta Nos gusta ¿Y sois de siglas? O sea Lo de la MSN La BBC Yo no lo soporto Perdón O sea No No, no Quiero decir La MSN La BBC Me da un poco igual Pero el concepto Siglas En una camiseta De un jugador De fútbol profesional Ah, no, no Eso no Eso nunca O sea Gutiaz SQD Por SQD Todo eso O sea No RDT Que por cierto La han nombrado MVP ¿No? Siguiendo con el mundo Siglas De la De la liga Smart Bank ¿No es así, amigos? RDT Ha defendido A Morata ¿Ah, sí? RDT MVP Ha defendido A Morata Sí, le defendió Le defendió vehementemente Sí, sí No pintó un cuadro Estuvo a punto de pintar un cuadro Pero No hace claras Fíjate que iba a salir yo por ahí Me lo has pisado Yo creo que va a ser bastante recurrente El tema de la pintura De Raúl de Tomás Bueno, pues Empezamos si queréis Con las preguntas ¿No? ¿A qué futbolista Recordáis Que Que le venía su nombre Como anillo al dedo? No A ver Yo A mí es que me gusta mucho Es que es muy mainstream Yo lo siento Pero como naming de futbolista Si no fuera Si no fuera lo que ha sido O sea Imaginaos que fuera un jugador Que solo hubiera jugado Una temporada Eso En el Burdeos Y luego hubiera jugado Tranquilamente mal Por ejemplo En el Zaragoza En el Burdeos con Chalana Claro Dices Zinedine Zidane Es que es maravilloso Es maravilloso Le hace justicia La dicción No sé Me genera como un universo De belleza a su alrededor Que me encanta Pero claro Como lo tenemos tan manido Yo creo que está Musicalidad Como lo tanto Musicalidad Claro, ¿verdad? Sí Como diseñado por Stan Lee Peter Parker Mark Burdock Erken Erken no es de Stan Lee Pero Zinedine Zidane Claro Y no sé Y no sé Como no hay camisetas Con la ZZ Pero así como sugerida Una cosa así Claro, tú dices Zinedine Zidane Pero Es que Es que claro Yo cuando Yo escucho Axel Torres Que dice Algo así como Zinedine Zidane Como la Z esta Que nos enseñaban En las clases de inglés Que yo a veces Trato de Yo trato de decir Zidane De vez en cuando Porque se conoce Que es como se dice Pero no me sale O sea, yo digo Zidane Zinedine Zidane Y él en cambio Me da mucha envidia Porque le sale muy natural Lo de Zinedine Zidane Pero esto O sea, quiero decir Que para pronunciar Zinedine Zidane Hay que hablar un poco Así como el Primo Valky De Primos Lejanos O sea No sea ridículo Claro No entiendo No entiendo Hay un factor Y es que Me pongo casi serio Hay un factor Y es que en catalán Hay unos sonidos Que en castellano No existen Y que los catalanohablantes Tienen más cercanos O sea Esas O sabes Esas es sonoras Esas en castellano Es que no las manejamos Sí Tienes razón además Porque Félix Monclus Y Danae Boronac También lo dicen También lo dicen muy bien Yo creo que hay una facilidad De los catalanohablantes Para Porque manejan más idiomas Y esto al final Es cuestión de Es cuestión de De saberes O sea que Saberes Y empatares Y empatares Estamos a dos minutos De traer al profesor Blecua De la Academia de la Lengua Mítico Mítico Y poder No No os gustaría Pues dile a Chiqui Que muchas gracias Y que pasamos al profesor Pero Álex Grigelmo Sí Álex Grigelmo Está cerca Es futbolero además Sí, sí Ah, sí, es futbolero Es futbolero Pero además Blecua es un apellido También muy sonoro ¿No? Poco Blecua sería Lateral izquierdo Logroñé Es peligrosísimo Pero claramente Jugador rapidito ¿No? Habilidoso Que sube mucho al ataque Y las pone bien A balón parado Va bien por alto Voy de Chiqui Claro Sí, sí Ese sería el scouting Chiqui ¿Cuál es tu jugador Que tiene el nombre Ideal para su juego? Urzaif Lo oyes Y dices Joder Es él Es verdad Es como tiene Como medio tosco Pero De frente Un poco agreste Ahí como Como venía Así su cara También Que le veía Así decía A mí siempre me pasó Que le confundía Con Urtain Porque tenía también La nariz así Como que se le han dado Una hostia Que igual se le había dado Una hostia Porque tenía pinta Como de que se metía En problemas Ahí como siempre Mal encarado Pues eso Un tío ahí Duro Tío duro Urzaif Igual se hizo Urzaif No lo sé Tampoco No, yo te iba a decir Que no son No son como las de Zidane Esas Zetas Las que has pronunciado No Son de Cada Zeta Es una hostia Que te dan Por cierto Ahora mismo Ismael Urzaif Sería Delantero Centro titular Del convidado nacional Pero de lejísimos De lejísimos Como está Como esté ahora Que lo ignoro Está Pues el otro día Lo escuché yo En la COPE En la COPE Sí, en la COPE estuvo También defendió a Morata Es que hay que defender a Morata Yo Bueno, no lo voy a hacer Habría que hacerlo Por supuesto El vídeo este Tiene comentarios Y cosas No, no Pues no Entonces no No digo nada No sé si Si os referís A que sea El mejor nombre posible O No Que encaje Que le pegue mucho O sea Asar Es peligro Quizá en su día Le pegaba Últimamente No hace mucho honor A su nombre Moraría bastante Que fuera cambiando El nombre Ahí según Va a la carrera Empiezas siendo puñal Porque es muy rápido Pero luego Según vas ahí Vas perdiendo capacidad Y entonces Ya Cuchillo Mantequilla De esos hay algunos Hablaremos De algunos Que han ido cambiando El caballo A mitad de la carrera Cambiar de caballo Queda fatal Pero hay alguno Que de repente Llevaba 8 años jugando Y ahora se llama De otra manera Pero esto que es ¿A quién recuerdas tú Así que cambiara Después de muchos años? Yo recuerdo a Pirri Que pasó a ser Pirri Mori Pero eso era un añadido Más que un cambio Se me ocurre también otro José Ángel Que después de mil años Pasó a ser Cote Aunque todo el mundo Le llamaba Cote Pero futbolísticamente Era José Ángel Y de repente Fue Cote Hay un Cristian Fernández Que era del Racing Que era Cristian Fernández Y ahora es Bolaño Desde hace Y está en el Oviedo Y tiene 36 o 37 años Y sigue jugando Y ha sido Cristian Fernández Durante 8 temporadas Y ahora es Bolaño Desde hace Bueno, yo recuerdo Como Cristian Fernández En el Racing ¿Y quién era mejor? Cristian Fernández O Bolaño Creo que Bolaño Con la edad Ha cogido Poso Porque no era Tampoco demasiado Esto le va a pasar Al tiempo A Memphis Depay Que todo el mundo Le dice Depay Él le ha dicho ya Oye, que no me llameis Depay Que he tenido problemas Con mi padre En su momento Que la abandonó No sé qué Fletches Yo leí la noticia Hace dos días Y así Súper serio No, no Llevando de Memphis 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 O sea, una noticia Solo dedicada a eso A Llevando de Memphis Y el resto Y el resto no dices Era Depay esto Depay Lo otro ¿Qué insistirá? Entiendo Llegará un momento Donde hay ahí el cambio Pero hay que Hay que tirar Un poquito rollo Prince ¿No? El jugador antes Desconocido como Depay A mí En rollo de gradación De naming A mí me pone muy nervioso El concepto Juan Carlos A Juan Car Con K O sea, el concepto Juan Car Visualmente en camiseta O sea, es que lo acogotaría O sea, es un drama Un drama El tema de la K En general No la soporto O sea La K La K Cambiará por C O sea, que KK O por Q KK no te gustaba nada No, no Me refiero a las K's Que cambian C's y Q's Porque sí Kiko cambió de Q C por Por dos K's Precisamente Claro, claro Pero Kiko Kiko es porque se equivocaron ¿No? En la impresión En ¿Tú crees? En Barcelona Yo creo que sí Creo que no fue O sea, él dijo ¿Cómo te llamas? Kiko Y pusieron Kiko Con Q Ya está Le pasa a Coque Tenemos un Coque ¿No? Un Coque CQ Y un Coque Caca Siempre a favor del CQ Y luego Coque Restaurante de mi pueblo De Humanes Hombre, impresionante Sí señor Claro Sí señor Mando un saludo Rollo Roberto Gómez Al gran José Ramón Sandoval Con el cual Yo saludo a Mario Sandoval Que es el que me dio de cenar Cuando estuve Claro, claro Pues a José Ramón No le mando nada Es el del gol ahí En los Ese es el entrenador ¿No? Sí Está relacionado Sandoval y Sandoval Son hermanos Son hermanos Son de Humanes José Ramón Es el hermano Mediano Ahora han abierto Siguiendo con el naming Ahora han abierto en Madrid Coqueto Coqueto Correcto Han dado un giro Un giro de tuerca Cuando empecemos a monetizar En este canal Vamos a hacer una comida En uno de estos restaurantes Y ya la pagaremos De nuestro bolsillo Porque Café Gijón No te vale El café Gijón Estaba bien Para los tiempos En los que preparábamos Este proyecto Pero ahora que ya Estamos empezando A recoger nuestros frutos Yo creo que ya Siendo tan mainstream No podemos ir A este tipo de antros O sea Hay que elevar un poquito No, que luego Es la gente que se acerca ¿Sabes? Te da la paliza Y no puedes Coño ¿Quién se acercó el otro día? Bueno, faltaba Pach Pero se nos acercó Una figura rutilante De periodismo Bueno, se nos acercó Porque yo le dije Que estamos aquí Bueno, pero podía haber saludado Y haberse ido Sí, eso sí Estuve ahí Estuve en la tarde Hablando con nosotros Yo creo que sí No creo que nos esté viendo Porque no me pega nada Que consuma este tipo De contenido Puede decir, ¿no? Sí Bueno, iba a decir Periodista destacado Sí, Diego Torres Estuvimos hablando con él Un asiduo de la libreta Durante Durante algunos años Y Carlos puede dar fe Que no me intento agredir Todo lo contrario Un tipo educadísimo Y le pega a llamarse Diego Torres También, ¿no? Porque es un... No lo digo por el durdangarín Ojo Lo digo por... Por el cantante ¿No? El color esperanza Este tipo de melodías Pereza a un golego Le pega totalmente Oye, perdonad Que es que has hablado Antes de Pirri Mori Y quería hacerle una parte A José Martínez Pirri Porque yo creo que Que es un golazo Que ese hombre Con ese mote Porque era Martínez Al principio era Martínez Y de repente Pues Pirri Y que un tío Haya llegado a ser Lo grande que fue ese hombre Con ese Con, perdón Pirri La verdad que es jodido Y con Sonia Bruno, man Claro Y encima Casarse con Sonia Bruno Que es, bueno La musa del cine No sé Era la mujer Más parecida A la Nouvelle Vague Que teníamos en España A la Ana Karina Española Y vamos Una unión además Bendecida por don Santiago Bernabéu A pesar de que no le gustaba Digamos que sus jugadores Bueno Controlaba un poco Esos temas Pero, ostras Que José Martínez Pirri Llegaba tan alto En el fútbol Y tan alto En su unión Con una crisis maravillosa Yo creo que merece Que lo comentemos Y merece también A lo mejor Que si tenéis algún recuerdo Sobre esas Esas alineaciones Sobre todo en mundiales Donde aparecían los nombres Ahora ya no Ahora ya ¿Sabes? Los nombres ya Son en el mote Incluso Ya te aparece oficialmente Pero antiguamente Era difícil Reconocer a algunos futbolistas Porque los conocías Con un nombre Pero su nombre oficial Que era el que aparecía En las alineaciones Y tal Era otro Completamente diferente Como Martínez Vamos Que le pasaba a Pirri También ¿Recordáis algún caso así? Que os costaba reconocer A alguien En la alineación Y luego resulta Que no Porque no sabíais Su nombre auténtico Pasaba a veces En mundiales Por ejemplo Que de repente ponía 21 González Y era Michel O 21 Martínez Y era Luis Enrique Ahí estamos Sí Sí, sí Yo solo lo recuerdo Como que los nombres de Pila Bueno es que este melón Lo tendríamos que abrir después Lo de Si procede conocer A un futbolista Por su nombre de Pila Yo estoy muy en contra De los nombres de Pila O sea Porque al final Parece una reunión De amigos esto Yo recuerdo algunos años Que el Atlético de Madrid Daba la alineación Era Abel Tomás Pedro Manolo Pero vamos a ver ¿Qué es esto? Clemente Claro Es que No Pues oiga Usted se ha pedido a Reñones Que no se ha pedido a García Pues hágase llamar Reñones Y una cosa que Patch Tú me vas a dar la razón O sea Javi Venta Javi Venta En los años 50 Es Venta Venta Y eso no Tiene personalidad Es que ni siquiera es Javier Venta Es Javi Venta Pero ¿Por qué? Es que hay otro Venta Para que te tengas que distinguir de él Dame la razón O aún peor Es que hay otro Javi Horror Es que o sea Yo no puedo No puedo No puedo Para mí Hay que hacer rollo NBA Es solo apellidos Yo entiendo que hay apellidos Que se repiten mucho Admito un apellido Y segundo apellido Con guión Para hacer ver que es solo uno Eso me parecía bien García Bedel Sánchez Lorenzo Sánchez Lorenzo Perfecto Pero Venta ¿Por qué no te llamas Venta? ¿Pero qué necesidad hay de poner nada más? Es que no lo entiendo Lo supera Los Javis piden mucho apellido Es verdad ¿Los Javis? ¿Los directores? ¿Dices? No Yo creo que España Junto con Brasil y Portugal Es el único país del mundo En el que sucede esto O sea Si tú en Tú no En Inglaterra No No das un once Y dices En el Everton hoy juega Steve en la puerta John del lateral derecho Porque son más fríos ellos Son ahí Que no Son fríos Y A la gente le gusta Conocer a la gente Los futbolistas Por su nombre Pensar que ¿Con quién te iré de caña? Pues con Rafa Nadal Con Raúl Con Iker Pero tú te irías de cañas Con Rafa Paz O con Paz Porque yo me iría con Paz Con Paz ya te vas de whisky Yo creo Porque es como Vas a ir a hablar cosas serias Con Rafa en cambio Que son los Que hay dos Allí en Inglaterra Hay dos planos ¿No? El plano más oficial Y lo respetan mucho Porque luego sí que le ponen Apelativos cariñosos A todo el mundo Ardiles Era Ardiles Pero era Aussie Para todo el mundo O sea Y a todos Seguro que se lo ponen A mí me parece bien Lo que pone en la camiseta Y lo que pone luego en el marco En la alineación O sea Que luego le llamen lo que quieran Si me parece todo fenomenal Pero el naming oficial No puedo con el mundo Nombre y apellidos Xavi Alonso Alonso Ya está Alonso Que Xavi Ni que Alonso Tiene un hermano Vale pues Alonso 1 y Alonso 2 Como toda la vida Eso se ha perdido ya Xavi Alonso o Xavi Bueno como tú pronuncias Tío yo que sé No pero este es Xavi Este es Xavi Xavi es de Baza digo Ah Hernández Xavi Alonso todo junto O sea ya es que no puede ser Solo Alonso Ni Hernández Que es peor Xavi o Xavi Alonso Madre mía Esto es muy difícil Bueno Bueno me falta mi jugador Naming anillo al dedo No sé si vosotros os acordáis De Karsten Janker Sí Jugó en el Bayern de Múnich O sea jugador La verdad que empezó Creo en Jugando en Austria Pero luego lo ficha el Bayern Y se hace muy conocido Está en la final del Camp Nou Del 99 O sea A mí el nombre Karsten Janker No puede parecerme Más adecuado Para un tío Que medía casi dos metros Que era O sea como El otro día hablaba Patch de Rubes Que yo no vi jugar a Rubes Pero me lo imagino Más o menos como este Esa cosa Karsten Janker A mí el Karsten Ya me Me imagino un castillo Pero es que encima El Janker Es como una cosa metalúrgica Como un yunque Como un tanque Caterpillar Y un Sí Maquinaria Y erros Servando Servando Lo voy a fichar el Eibar Y debo decir Que a mí No me parecía malo Porque Estos jugadores Que son tan físicos Enseguida les ponen La etiqueta Evidentemente No era un fino estilista Pero para un equipo Como el Bayern Me parecía un complemento Fantástico Sí A mí también Me agradaba mucho Soy muy de nueve No de Pierre Huevo Como tiene ahí Patch Sí Más Más fornidos Me gustan más fornidos Sí Hoy vamos a sortear La camiseta de huevo Que tiene ahí Patch No No Porque Patch Ya sabéis Que es muy celoso De 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 su Teca Y de su Colección de Camisetas Pero sí que tenemos Un regalo Hoy Que es Este polo Que llevo yo puesto Bueno Este exactamente No Es otro igual Este es mío ¿Vale? Cortesía de los amigos De Culligan Hoy no vamos a dar libros Porque ya Hemos deducido Que todos tenéis ya El libro De saber y empatar Y que es una tontería Andar repitiendo Y hay que dejarlos Para la gente Que todavía no lo conoce Que es poca Pero que todavía existe Entonces vamos a regalar Un polo de Culligan En el concurso De esta semana Para el que no lo haya identificado Es el polo Que está inspirado En Evasión o Victoria El del portero Del equipo El personaje de Hatch Que interpretaba Silvester Stallone ¿Y qué hay que hacer Para ganarlo? Bueno pues Lo mismo que en las semanas anteriores Pero esta semana Hemos cambiado Y vamos a hacerlo Con comentarios en Twitter ¿Vale? Tenéis que dejar Un comentario en Twitter En el que nos Aportéis algún Comentario Interesante O Comentario original Sobre Algunos de los temas Que Estamos tratando En el programa Y el que más nos guste Se llevará La camiseta ¿Vale? Con el hashtag A ver qué os parece El hashtag Que se me ha ocurrido Saber Y Culligan Es muy original ¿Verdad? Estupendo Polo Además tienen Tienen también El original Digamos El blanco El blanco Bueno es que esta semana Esta semana Vamos a regalar El de portero Pero otra semana Regalaremos El de jugador El que llevaba Pues a Ardiles Precisamente ¿No? Ya os digo Que es que las marcas Quieren estar En saber En saber empatar Palomares Tú pensabas Que venías aquí A una cosa De andar por casa Me encuentro aquí Como todas las multinacionales Aquí lanzadas A responsabilidad Bueno Vamos con Con la segunda pregunta Todo esto Llevamos ya solo Llevamos una pregunta Hasta ahora O sea Vamos a tener que hacer Naming dos Hay que reconocer Que es un temazo Es un temazo Bueno pues Hacemos Naming uno No avanzamos Estamos ahí En el centro del campo Para un lado Para otro ¿Te recuerda A algún equipo? El tiquitaca Del bosque O sea No el de Luis Que íbamos ahí Como para adelante Sino el de Bueno Ya vamos 1-0 Ahora vamos a dejar pasar Estos 44 minutos Que quedan para El final del partido Que no pase nada Y no pasaba No pasaba Aquí sí va a pasar Venga Segunda pregunta ¿A qué jugador Creéis que se le ha Infravalorado Por su nombre? Por el mero hecho De llamarse como se llamaba Venga Palomares A Monchi no le debí jugar Pero estoy seguro Que estaba infravalorado O sea que no salía Porque se llamaba Monchi De hecho ni siquiera No sé cómo se llama De verdad Creo que es Ramón Ramón Rodríguez Verdejo ¿Puede ser? Yo creo que sí El Rodríguez no estoy seguro Verdejo sí El León de San Fernando León San Fernando Yo diría que ya Después de todo el tiempo Que ha pasado Que es director deportivo Y que es el supercrack Y todo el rollo Ya deberíamos Conocerle por otra cosa Que no fuera Monchi No sé cuánto Pero no Sigue siendo Monchi Le recuerdo ahí En el programa este Del ataque Le invitaba Y no sé si era Sergi Marge Le ponía voz Que además no tenía La voz Pero es verdad Que le iba ahí Con la gorra Y todo esto Y me parece que estaba Infravalorado Porque Tenía que haber tenido Más oportunidades Estoy seguro Pero me parece que Incluso le pasa ahora Que vas a ir a negociar Con Monchi Y claro Piensas que le estás engañando Es como Es como si estuvieras Con Lina Morgan En La primera Esta vez El tipo de la estampita Que piensas que le estás engañando Y no, no El Te engáñate El timador máximo Y todo porque Porque se llama Monchi A él igual no le compensa Cambiarse de nombre ahora Le saca ventaja Yo creo que ya no Ahora que decías Lo de Monchi Yo en esta Eurocopa Pensaba que Teníamos un centro del campo Compuesto por Rodri Pedri Solo faltaba Pues eso Un Monchi O algo así O sea Ya No solo llevamos Nombres de pila Sino nombres de pila Acabados en I Sin Sin ningún motivo O sea Porque Rodri Vale Porque Rodrigo Pues lleva una I Pero Pedri O sea Porque le pones una I ¿No? Correcto Voy a hacer una I griega Y agarga ahí como Entonces sería Rodrigo Góez Rodrigo Góez Tu Hollywood Pedrito Intentó cambiar Yo no sé si Llegó a cambiar de nombre Sí Pedrito La frontal Sí Ya fue Pedro Pedro El tuyo Pacheco Claro Pues el mío es Uno por cero Uno Laterales Peor es que Secretario Claro Es que Pobre hombre O sea Ya de naming mal Entrando en bucle Claro Pero yo ya sé Que no tengo argumentos Pero a cambio Ya que no estoy aportando nada Porque A cambio Voy a decir que Creo que tenemos que hacer Un monográfico Sobre Al Ataque Y el universo Horus en general Creo que merece un monográfico Y pues si acaso no pasa Voy a contar una cosa Que tengo absolutamente Archivada En el cerebelo De Al Ataque Que es que Yo creo que estaba Sergi Mas También metido en esta Que era cuando Stoikov le pisó a Urizar La mítica esa Que era el pulso vital Pues salió Creo que era Sergi Mas Imitando a Stoikov Y decía Yo he dicho al árbitro No he dicho al árbitro Le he dicho Es verébe Es verébe Joputa Que el árbitro Que en vulga Lo quiere decir Feliz Navidad Me parece La mayor brillantez Que se ha dicho jamás Sobre nuestro deporte favorito Es extraordinario Y así todo Entonces Claro Los jóvenes Que gracias a Dios No estarán viendo este programa Se han perdido Seguramente El mejor espacio de televisión De la historia Que es Al Ataque Sin ninguna duda Muy bueno Muy bueno Carleto el tuyo O quieres decir algo Del Ataque Yo Es que Sufría mucho Con Forza Barça Que era Como la previa De Ataque Sufría mucho Recuerdo una broma De Arus El día Del Del 5 a 0 Del Milan Al Real Madrid Haciendo bromas Con las gomas De borrar Milan Decían que ellos Eran De ese equipo Desde las gomas De borrar Que eran gomas De borrar Milan Claro Digo Bueno Y entonces Para mí Antibarcelonismo Pues era Era duro Y entonces Ya al ataque No era muy seguidor Te entró mal ya No era un No era un gran seguidor Del programa Pero imitaban a José Manuel Lara El usuario Exacto El usuario Y Di Alfredo Y Estefano Mon Y Di Que la pregunta era Gente Que es mejor De lo que Carleto va Carleto va a su ritmo O sea Esto Es un Es un El nombre Puede ser Un lastre Que no Triunfar Que no se los tomó En serio Porque Se llamaban Monchi Secretario Es posible Que estemos entrando En modo Carleto Pérez De Rozas Aquí Puede ser Que esto esté pasando Ahora mismo Oye Has visto Viste que Pérez de Rozas El otro día Le echó la bronca A Roberto Gómez Por no dejar hablar ¿Qué dices? O sea Es lo más increíble Que he visto nunca Disparan a las escopetas Alguien que no se calla Ni debajo del agua Y Y Dijo que iba a pedirle A Varela Que no le convocara El mismo día Que Roberto Gómez Porque no dejó hablar A nadie Y luego Añadió Y hace discursos Demagógicos Hablando de alcaldes Y cosas así He hecho este inciso Que yo sé que Pache es muy de Pérez de Rozas Bastante Carleto ¿Cuál es tu jugador? Al que no le No hombre Yo supongo que Pedro Porro Lo va a tener jodido En general Y es buen jugador Depende para qué Y que otros futbolistas Que nos vamos a acordar De Poyatos Por la tontería Y era un buen futbolista Que si se hubiera llamado Emerson Si se hubiera llamado Poyatiño ¿No? Un box to box Estupendo Que claro O me acuerdo Un delantero De la Bracete Antonio Ostras Es que Y joder Antonio se pasó Las temporadas aquellas Del Perdón por el naming Del queso mecánico Y chirriemos un poco Bien 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 Que horror No Somos del queso mecánico Antonio igual metió Tres goles Y jugaba todos los días Era un 9 Pero es que Le ponía de 9 Y le hacía correr Detrás de los centrales Y le quitaban el minuto 60 Y con ese artilugio Táctico Ganaba los partidos Nuestro amigo Benito El tío Floro O Juan Eimi Sí Eso El Entrenador que sucedió A Benito Floro En el Albacete Que no sé si era Julián Rubio Le recuerdo unas declaraciones Diciendo que Antonio Era el mejor delantero Español Del momento Era bueno Pero es que Era un trabajador Era un currela De la leche O le ponían a currelar Y daba igual Que tuviera ocasiones Que no Y eso fue un cambio En el fútbol español Y no estaba muy No había equipos Que hicieran eso Que tuvieron al 9 Al delantero centro Corriendo todo el partido Sin tener ocasiones Ni nada Viene ahí En este queso mecánico Como naming Luis Gabelo Conejo Hombre Está muy bueno No me acordaba de él Y gracias a Carleto Me ha venido otra vez Buenísimo Un guardaballas Salazar Sí Muy bien Conejo rezaba Antes de los partidos O sea Era un poco Keylor Navas Que pasó también Por Albacete ¿No? Porteros costarricenses Muy religiosos Que han pasado por Albacete Y han jugado mundiales Hombre Nos da para un programa Yo creo Yo creo Que el 1 por 0 4 Claro Que no lo desperdicemos aquí Que sigamos Que avancemos Otro costarricense Que me acuerdo Hernán Medford Hombre Buen nombre Era muy buen nombre Muy bueno ¿Y este qué pasa? No me acuerdo Sí me acuerdo Pero Hizo un mundial atómico Y lo fichó el rayo ¿Era eso o cómo? Yo creo que llegó un poquito después No justo después del mundial Ah Como advíncula un poco Sí Como advíncula Advíncula nos gusta Nos gusta Nos gusta como naming advíncula El otro día salió ahí al final Contra el Girona Yo pienso en clavícula Sí Advíncula es un poquito Antiinflamatorio ¿No? Inyectable ¿No? Como cosa ¿No? ¿No? Sí De roche De roche De roche Y luego hay Y luego está El ungüento Que te tienes que dar Que es el Plasil Hombre No hombre ¿Os acordáis, no? El checo Que jugó en Osasuna Plasil También me parece Que tenía un nombre Muy chulo La marca blanca Del Radio Salil Era Radio Choyu Eso Ese era bueno, eh Perdón, eh Ahí había jugadores Florín Florín Había jugadores, sí El último partido Contra el Barça El último derbi Español-Barça En Sarriá 2-0 Dos goles de Florín A ver, vamos a Justo ahora lo contrario ¿Qué futbolista Se lo debe todo A su nombre? Claramente Como jamás hubiera llegado Sin ese nombre Fabio Rochenbach Rochenbach O Rochenbach Seguramente sería Rochenbach Pero Fabio Rochenbach Con ese nombre Puede ser jugador Donde quiera De hecho lo fue En el FC Barcelona A su vez En sospechosa ¿No? ¿Eh? Y esto Es toda base De naming Si ese hombre Se llamara Fabio Costa No hubiera jugado Jamás en el fútbol Barcelona Estoy convencido En el documental de Movistar Plus En el que participamos tú y yo Pichajes bomba Que se hablaba de Fabio Rochenbach Recuerdo un tiro a puerta Que hizo O sea Que es de lo más criminal Que yo Estaba viendo el documental Yo solo en mi casa Y me reí O sea Físicamente Se me escapó Una carcajada De esa jugada Era increíble No la recordaba Era el sucesor de Guardiola Correcto Pero Su mayor característica Era como la que ha tirado Chiqui antes Que era Era como Zalazar O sea Le metió unos pepinazos Que era una cosa Loquísima Es que Zalazar en general La metía entre los tres palos Rochenbach No Rochenbach Su target Digamos Su Diana Lo que viene siendo su Diana Era decimonoveno anfiteatro Y ahí Ahí valía Entonces Era todo Rollo pirotecnia Una cosa muy loca Un poco 360 grados Bueno Y puede ir en cualquier dirección Correctísimo Chiqui ¿Cuál es el tuyo? Estaba pensando Voy a terminar con esto De Rochenbach Y de tirar ahí Y sintonía Con mi confianza Porque es un poco Lo que era mi función Cuando yo jugaba al fútbol Yo le he dado Tiene unas hostias ahí También finas Porque tengo unos muslos Que parecen los de Roberto Carlos Creí que los ibas a enseñar Igual luego Va a depender De cuánto aporto tome De aquí al final Y me acuerdo Yo tiraba como las faltas Y tal cual Yo jugaba mucho al fútbol Tiraba las faltas Y los penaltis Y tal cual Y me acuerdo que entró Un uno nuevo En el equipo Y tiré una falta de estas Y me dijo Oye, entre tú y yo ¿Por qué tiras tú las faltas? ¿Por qué? Pues no lo entendía Porque claro Pues sí Pues es verdad De manera más De manera más fina De preguntar aquí Esto lo puede haber pasado a Cristiano Ojalá en algún momento Ahí miraba Una racha Una racha de estas De cristiano ¿No? De 10 faltas sin meter De 10 Digo De 30 Claro Claro Es algún ritual O algo Que lo tienes tú Porque luego traes suerte Al equipo A ver El tío este Que iba a decir O sea Era bueno Porque era bueno Pero yo siempre he sospechado Que tuvo muchas oportunidades Porque es que tiene un nombre Que te cagas Es Alan Shearer El delantero centro De 9-9 Que la metía Pero es que el nombre Era como de Personaje de Oliver Atom Y del New Team Es que era perfecto El nombre Alan Shearer Que te lo imaginas ahí Colocándola de todas De todas partes ¿No? Y luego lo veías jugar Claro Entonces no había Ni parabólica Ni leche Pero lo veías jugar Y luego tampoco Que te clavara tres por partido Cuando estaba con Inglaterra No era tampoco ahí No le veías tampoco Este tío está ahí Por el nombre Porque el nombre Mola mucho Alan Shearer Debo decir Que Alan Shearer Fue un gran delantero Creo yo Lo es Totalmente Para mí El mayor goleador De la historia De Inglaterra Pero Pero siempre Porque lo estaban mirando Siempre En 4 Sensacional Sensacional Manera de celebrar Los goles Con la mano Sí, correcto Con la mano Sí, sí Pero para mí Alan Shearer Podríamos decir Que es el Antonio Inglés ¿No? O sea Son jugadores Son jugadores comparables ¿No? No pilló No pilló Un Benito Floro Que le arruinara La carrera Delantero centro Qué bueno ¿Qué significa algo Shearer? Que sepamos ¿Qué le pilla usted ahí? No sabemos ¿No? Ah, significa Bombardero O algo así Lo digo Porque Claro Nosotros Estamos haciendo Muchos comentarios Con el naming De De jugadores Españoles Sobre todo Que sabemos Lo que significa Su nombre ¿No? Por ejemplo Unai Vencedor Pues podemos decir Pues tiene un nombre Muy adecuado Porque a lo mejor Si viene aquí Un eslovaco Que se apellida Vencedor Nosotros no lo sabemos Entonces yo Hacía esta reflexión El otro día Porque Estaba preparando Unos macarrones Con tomate Entonces yo Cuando hago una salsa De tomate Siempre me gusta Echarle un poquito De laurel Que sabéis Que le da Que da mucho sabor Entonces claro Yo me cogí Mi bolsita De laurel Del Mercadona Que Ellos rotulan En español Y en portugués Entonces ponía Laurel Louro Digo Como silvino Como silvino Claro Entonces empecé A pensar Que silvino Louro En Portugal Da muchas posibilidades Porque silvino Louro Lo primero No sé si sabéis Que era Aparte de ser Uno de los De la cuadrilla De Mourinho Que metieron A Meana En el cuarto Aquel de las ratas Fue portero Del Benfica En los años 80 En la final Contra el PSV Era el portero Que estaba En la tanda De penaltis Era silvino Pero bueno Silvino Louro Entonces claro Si tú eres periodista Deportivo portugués Puedes hacer Titulares Por ejemplo Que tiene un mal partido Silvino Pues silvino Se duerme En los laureles En los louros Los louros O Que silvino Está muy bien Gana el equipo Hubiera ganado La copa de Europa Pues los laureles Del campeón De silvino Y tal Si hubiera parado Algún penalti Claro El otro día Yo lo pensaba esto Porque en el primer programa Hablamos de Andrey Moj El lateral Del español Y Lisa Que es una chica rusa Que vive en Sevilla Que es amiga De Saber y Empatar Me hizo saber Que Moj En ruso Significa musgo Entonces Claro Andrey Moj Que nos suena Como muy exótico En realidad es Andrés Musgo Y ya cambia un poco La cosa No me parece mal Como nombre tampoco Yo si queréis Ahora acabo con todas Vuestras ilusiones De cuando eras De cuando eras Pequeños Estando en la feria del libro Firmando ejemplares De mi bestseller Anterior A Saber Empatar La pitipedia Con el señor Piti Hurtado Una chica rusa Vino a decirnos Que Tachenko Que estaba en la puerta del libro No, no, no Tápate los oídos Kachenka La pronunciación es Kachenka Kachenka Entonces claro Que Tachenko Esta es la cosa nuestra Y una generación De tíos tochos Del cole Estos que crecen antes Que le hemos llamado Tachen a todos Pues está mal hecho Esto es un drama Bueno Nos va a costar recuperarnos Está más cerca De Pacheta Que de Tachenko Hombre José Rojo Es Pacheta José Rojo Pacheta José Rojo Sería un nombre Estupendo de futbolista ¿No? Sí José Rojo Bueno ya hemos visto Varios rojos ¿No? Sí Bueno era rojo Primero rojo Segundo Y el rojo del Barça No se llamaba rojo De apellido Juan Carlos Pérez Juan Carlos Pérez Se podía haber puesto Juan Car con K ¿No? Juan Carlos Pérez Pero prefirió ponerse rojo Rojo era jugadorazo Atómico Pero tuvo una suerte Horrorosa con las lesiones El del Barça Sí, el del Barça Buenísimo Siempre lo recuerda Nuestro amigo Tomás Guas Espectacular Y el tuyo Miguel Nos hemos perdido Vamos a pasar a la siguiente Yo tenía uno bueno Venga di Yo siempre barro para casa Y sabéis que Si no lo sabéis lo digo El español siempre ha sido El mágico español Una forma de animar Ahí te veo El gran Mágico día Que joder Que ese amigo mío Es amigrete mío Y el representante de futbolistas Ahora mismo y tal Pero hostia claro Si te llamas Mágico día Eso es Y te llamas Javier Díaz Pons O sea Mágico Es que Es que es muy difícil Estar a la altura de eso Más en un equipo Que se llama el Mágico Yo daba por hecho Fíjate Nos hicieron una entrevista A Pache y a mí Para hablar de saber Y empatar En el Barón Diario de Cali Y nos preguntaron Por Mágico González Entonces yo dije Que claro Que alguien que se llamaba Mágico Que no podía ser malo Y entonces Enseguida cuando Antes de que Pache Me dijera nada Dije yo Bueno Luego estaba Mágico día Del español y tal Que yo en aquella época Asumía que sería Mínimo salvadoreño también Porque claro Si te llamas Mágico Juegas al fútbol Pues Qué menos ¿no? Malo no era No era malo en absoluto Pero bueno Obviamente Llamarte Mágico Joder Claro Pero hay que tenerlos Yo le reconozco el valor De que hay que tenerlos Cuadraos ¿No? Para ser Para ser Mágico Díaz Y decidir que te llamas Mágico Díaz Y que Y darte a conocer al mundo Como Mágico Díaz No sé O sea Me parece Extraordinario Pero no No habrá sido una confusión Y era Mágico Como que era muy majo Mágico Y simpático ¿Era Maño? ¿Es Maño Mágico Díaz? No Yo creo que es catalán Yo creo que es Balear Me suena a mí que es Balear Creo Pero sin Mágico Díaz Eso tendría Tendría sentido Sí De Zapopla Tienes razón ¿Cuál es el nombre De futbolista Más evocador? Y voy a empezar yo Para poneros un ejemplo O sea Yo me enamoré De No del futbolista Obviamente Pero sí De un nombre De futbolista Que es Konoplyanka Es de los que se te llena la boca Diciéndolo ¿No? Y cuando Ya cuando jugaba en Ucrania Ya llamaba la atención Mucho con ese nombre Pero cuando Cuando vino Al Sevilla Yo dije Qué bien Porque ahora voy a estar oyendo Día sí Día no Konoplyanka A mí me gustaría Si alguien Algún Algún Espectador O oyente De Saber Empatar Tiene posibilidad De hacer un vídeo De estos de YouTube Que te ponen en bucle Un sonido Durante Ocho horas Que pone Lluvia Ruido de lluvia Que me ponga uno Porque me haga uno Por favor Con la palabra Konoplyanka Que me gustaría Tenerla ahí de fondo Mientras Mientras trabajo Y hago otras cosas ¿Cuál es el Vuestro Konoplyanka? Yo voy a sacar Voy a Primero romper una lanza Por una cosa Que me gusta mucho En el naming Que es el rollo Nombres de jugadores Que en la camiseta Necesitas un transportador De ángulos Para poner el nombre ¿Sabes? O sea que recto No te cabe Porque es muy largo Y que tienes que hacer así Como Por ejemplo Con Oblienka Enseguida Me enamoro Y tengo uno No le vi El dorsal Porque de hecho No le he visto jugar Pero reconozco Que en su momento Yo era muy de jugar Para las chapas Y me dice Me cogí este equipo Para jugar la liga Que jugábamos Simplemente para jugar Con él Que era Manolín Perola Era un centrocampista De Las Palmas Y que también jugó En el Betis Pero claro En esos momentos No se llevan dorsales No se puede poner Rollo transportador De ángulos Manolín Perola Pero el concepto Perola ¿De dónde le vendría? Lo ignoro totalmente Pero me parece muy evocador Que un jugador decida Darse a conocer al mundo Como Manolín Perola Y ya está A mí siempre A mí siempre Me llamó mucho la atención Un delantero Grandote Del PSV Que tenía un nombre Como muy nobiliario Y que yo creo Que en los rótulos De la camiseta También Ya empezaban a mezclar Caja baja Caja alta Versalitas Porque no cabía Y es que De memoria El nombre no me lo sé Me lo tengo que apuntar Porque es Johannes Benegor Of Gesseling ¿Recordáis de aquel tipo? Fue internacional también Y era Es imposible Recordar su nombre entero Pero en la camiseta Ponía Benegor Of Gesseling Que parece Vamos Príncipe de algún País mediano De Centro Europa Podría ser el nombre Del príncipe de Bekelar Perfectamente Perfecto Chiqui ¿Y el tuyo? Pues yo Yo era cosas más modestas Pero siempre me ha flipado Y a pesar de que Tiene el nombre Javi Que está siendo muy criticado En este En este foro Pero Siempre me ha flipado Javi Fuego Pues como de Hostia Es como Personaje de novela De serie B Ahí de los años 50 Javi Fuego Un aventurero Así como Te imaginas ahí como dinámico Ahí como Tío ahí Lanzado O sea Van a pasar cosas De igual Javi Fuego Y sabes que va a pasar Va a pasar algo Lo cual no pasa Pero Como que Hombre compacto ahí Y además tiene muy buen pelo Tiene el pelo ahí como Sí Sí Tiene un poco ahí como de Uf La energía Al final no tuvo una carrera Que presagiera su nombre Pero No ha renovado por el Sporting Después de haber jugado Yo creo que ha jugado este año 38 Los 42 partidos en segunda Y no la han renovado Ha sido una cosa muy rara Que había ido como a retirarse Y él Y no se ha retirado del fútbol O sea Juega una temporada Ha vuelto a Stur A Gijón Y Y Y ha sido como un poco sorpresa Que No han llegado a un acuerdo Y Y Y Yo creo que jugará en algún otro sitio Probablemente Yo creo que el superpoder de Javi Fuego Era que Aburría a los espectadores Hasta que se derretían Era un poquito Esta Esta su Su gran superpoder mágico Te pilló además Empezando Empezando tu españolismo ¿No? Te pilló Madre mía En el español Yo no podía con Javi Fuego Todo el rato Pases para atrás Madre mía Dentísimo No, no Pero en el Rayo Por ejemplo Estuvo ahí No, no Tuvo Tuvo Estuvo Estuvo on fire Que del español Fue al Valencia ¿Eh? Sí, sí, sí Claro No, no Fue al Valencia Un solsona Igualito Igualito El mismo jugador Igualito Clavado Me ha extrañado el señor Marañón No hable de otro nombre Supervocador Que ya habló del otro día No sé si en el 2 O en el 1 De Carl Heinz Rummenigge Que también es como de Bueno Es que es de Maravilloso Sí, sí Todo Qué bonito todo En realidad En realidad ese es el que Os iba a decir George Best Por supuesto Es como el obvio Pero es que es tan obvio Pero es tan bonito a la vez Joder George Best Es que no hay otro O sea Joder Y además es que era buenísimo O sea Era un genio Llamarse así Yo creo que es la perfección Del naming Había una camiseta por ahí Que era Good, better, best Y eran Pelé, Maradona Y George Best Era bueno Pero tampoco nos Tampoco nos pasemos ¿Qué futbolista tiene Mal naming? Yo Esto va a sorprendido un poco Pero creo que es Porque el tío es tan grande Que nos ha hecho olvidarnos De lo horroroso que es su nombre Y es Cristiano Ronaldo Y dices Hostia Es que el nombre es muy feo O sea Cristiano Ronaldo Venga R Por todas partes Ahí sin Toni Son Y luego no sé La desfachación Esta de Que ya ha habido un Ronaldo No te llamas También Ronaldo Es como ¿A dónde vas? Pero cuando nació Cuando nació Todavía ese Ronaldo No Estaba La madre dice Que se lo puso Por Ronald Reagan Por Ronald Reagan Sí, sí En vez de llamarle Ronald Ronaldo Portugués Portugués ¿No? Que es muy fuerte También te digo Que igual había que pensar Igual que los de la nevera Quien tan camisetas Ahí En el número Igual hay que quitar también Nombres Ahí de A partir de ahora Ya ningún Ronaldo más Y este para los prohibidos Si te llamas Ronaldo Pues cambia de nombre Como Graciano Pelé Claro Es muy feo Cristiano Ronaldo Muy feo Pero claro El tío Ya te has acostumbrado Ya te parece Tan natural Una cosa que me tiene Muy enamorado De este concepto Que estoy muy de acuerdo Con Chiqui Es el rollo Que lo mal Que lo tiene que pasar El señor CR7 Cuando para desambiguar Dicen No, Ronaldo El bueno Y es el otro Cuando se habla No Lo mal que lo tiene que pasar CR7 con esa cosa Hay cierto libro Hay cierto libro Por ahí Que hace Mucho eso No sé si sabes A cual me refiero Pues no te sé decir Pero seguramente Esté a la venta En librerías A un precio Realmente ridículo Efectivamente Amigos Saber empatar Mouniño dijo The real one Estaba un día Hablando de Ronaldo Y para distinguirle De Cristiano Dijo Ronaldo The real one Una cosa fina Así como de revés Pach ¿Cuál es el tuyo? Bueno A mí es que Me gusta mucho El concepto Así es riesgo En la guardaballería El concepto Riesgo Que cada balón Que venga Sea una incógnita Seguramente entre O no Pero nos vamos a jugar Aquí Con esta salida Ahora Se me parece El peor nombre Posible a un portero De hecho Tengo que confesaros Que ha sido Mi único tweet Internacional Con éxito Que es En una cosa Esta de nombres raros De una revista inglesa Dije Hice la traducción Ahí maravillosa Y fue retuiteado Salvaje Sí, sí Súper loser Pero aquí estamos Hay que dar la cara El otro día puso Irving O Irving Wells Que no sé Cómo se pronuncia Puso un tweet Durante un partido De España Sorprendido De que un jugador De nuestra selección Se llamara Cocaína Por Coke Que hablábamos antes También Fíjate Resurrección Merodio Pero cómo te llamas Coque Resurrección Que encima Es contraportador De ángulos Es que es increíble Es que es increíble Increíble Es todo un disparate Es todo un disparate Carlos ¿Tú tienes? ¿Te ha venido alguno? Vamos a hablar De Petro Porro De Poyatos Vamos a hablar De uno Que es que no le gusta Ni su propio nombre Que es el Pichu Cuellar Es feo Lo de Pichu Es horrible Y a él no le gusta Y esto lo sé Es que no sé Ya no sé Si lo habíamos contado Está contado Está contado En saber empatar Pero Respetando El otro portavoz De la historia Ha prescrito Creo que ya ha pasado Puedo contarlo Así rápidamente En una tertulia Sabéis que tengo Vínculos con Gijón Mi madre es de allí Y tal En una tertulia De estas De estas de mediodía En emisora local Que se hace En un restaurante Pues me invitó Me invitó No voy a decir La emisora Pero bueno Es la mía Y me invitaron Pues eso A una entrevista Con un jugador Y a comer Y luego comes Allí y tal Y entonces Pichu Pues estaba un poco Molesto Y estaba empezando Era joven Y decía Que no Nos dijo Que no le gustaba Que le llamaran Pichu Que prefería ser Cuellar Y ya está Y con buen criterio Y ahí En un momento dado Cuando se fue Porque se fue antes Y seguimos a los postres Dijo el presentador Para decirlo Manfredo Álvarez Que es un crack auténtico Dijo Pues Pichu se va a quedar Porque Porque sí Porque me parece que Por mí Que le moleste Me pone que le moleste Que le llamemos Pichu Y bueno Era imparable probablemente Ya que le llamaran Pichu Pero Pero si Si pudo hacer algo Manfredo Un saludo desde aquí Que es un genio Pues yo creo que lo hizo Y Pichu se me quedó Y bueno Y ahí está Muchos años Como guardaballas No sé si Ha habido algún caso Parecido al de Fede Vico Un jugador Que yo cuando Le Oía que lo nombraban Yo oía Fede Vico Y pensaba que a lo mejor Era el El reportero Que tenía algún Problema Familia Se le puede ocurrir Lo de Llamarte Vico Y poner a tu hijo Federico Para que se llame Federico Vico Es un poco Un personaje De Barrio Sésamo También De Federico Vico ¿Dónde vas hoy? Federico Vico Y nunca he oído Que nadie lo comente Pero es que Me parece muy obvio ¿No? Federico Brillantísimo Gutiérrez Brillantísimo Pues nada Vamos a por la siguiente Pregunta Muy bien Buenísimo Ay que maravilla Creo que hoy Me lo he trabajado mucho He hecho He hecho bastante Trabajo de campo Que me parezca mentira Y sobre todo He revisado A mis clásicos He revisado Nombres que pudieran haber En español ¿No? Y he encontrado El caso De unos hermanos Que me ha parecido Muy gracioso No llega Al nivel De Fede Vico Que me ha parecido Glorioso Pero son los hermanos Lorenzo Codesido Había uno Que había jugado En el Celta Estos son de los años Treinta Del español ¿No? Había uno Que había jugado En el Celta Que era Gonzalo Lorenzo Codesido Son de Pontevedra El que jugó En el Celta Y luego hay otros Dos hermanos Uno Edelmiro Lorenzo Codesido Que era el bueno Metió bastantes goles En el español Ya os digo Años treinta Y tenía otro hermano O sea Está Gonzalo Edelmiro Y otro hermano Que se llamaba O'Donnell Lorenzo Codesido O'Donnell De nombre O'Donnell De nombre de pila Muy bien Ese nombre de pila A mí sí me vale Ahí sí No es llamarte Pedro O'Donnell No, pero es que Es que se pondría En la camiseta Odo El gilipollas Se pondría Odo Pero para acabar De completarlo Sabéis como Se le conocía Futbolísticamente A O'Donnell Lorenzo Codesido Mientras que Sus hermanos Era Gonzalo Y eran Edelmiro Y el bueno Era Edelmiro Pues O'Donnell Se llamó Edelmiro Segundo Decidieron 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 Que ni O'Donnell Ni Lorenzo Ni Codesido Era el que menos tiempo Jugó en primera Pero era Edelmiro Segundo Me ha parecido Muy bastante Espectacular Bastante espectacular No está mal Porque lo de los primeros Segundos Terceros También Yo creo que este Es un Caso un poco especial Que te llamen Con el nombre de pila De tu hermano El bueno Y te pongan El segundo Igual pensaron Que es que claro Con un nombre así Es imposible Jugar mal al fútbol Que es la siguiente Pregunta que os quiero hacer Pach ¿Con qué nombre Tú dices Con este nombre Cómo iba a jugar mal Es imposible Mi nombre favorito De todos los tiempos Es Giancarlo Antognoni Te vale para dirigir Para dirigir películas Y para jugar al fútbol Para presentarte Sálvame Deluxe Todo lo que quieras Es el mejor nombre posible En cualquier actividad El golazo de gol Total Y encima El de Sanremo Claro Y encima era jugadorazo Encima era un jugador Hace una clase Era una barbaridad Muy fan Me gusta muchísimo Mi amigo Mi amigo David de la Peña Lo llevaba de De Avatar en Twitter La foto de Antognoni Y una vez En 90 Minuti En el programa De Real Madrid Televisión Sacaron un corte De la Peña Hablando en COPE Y tal Y se pensaron Que El de la foto Era él Entonces tú veías Las caritas De la transmisión De COPE Y veías Poli Rincón Fernando Evangelio David de la Peña Y salía el careto De Antognoni Con la camiseta De la Fiorentina Incluso Clavao Claro Seguramente clavao Tu amigo A Carlos Digamos que David se parece Más a ti Que a Antognoni Por lo menos Por la parte Por la parte De superior Superior Y Polito Rincón Que por cierto Ahora llaman mucho Policarpio Policarpio Eso ya lo comentamos En ese programa Con el que estamos Enfrentados Paquetes Ya comentamos Lo de Policarpio Que por cierto Se ha producido Una acción De Álvaro Velasco Muy 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 fea Por su parte Que es que Ha tirado un tuit De algo así Los tres mejores libros Sobre fútbol No estamos ¿Cómo? ¿Cómo? No estamos Entonces es claramente Una cosa de Hacernos de menos Para evitar La avalancha Que se le viene encima Álvaro No Así No Así no Así no Esto lo apunto yo Esto lo apunto Lo que tienes que hacer El 18 de julio No sé qué Pues leer un libro De fútbol De esos tan buenos Que has recomendado Ahí está Vale Chiqui ¿Con qué nombre Es imposible Jugar mal? Chiqui Palomares No Sí Es posible Ya te digo yo Que sí Es posible Franz Beckenbauer A ver Es muy fácil Es que Es jugadorazo Y Tremendo nombre Es que Te llega a todos sitios Beckenbauer Que lo tiene todo ahí Como Las B Por todas partes En la K La R Es como Bah Parvaridad de nombre Y Beckenbauer De la Bahía Demostró que es imposible Jugar mal al fútbol Llamándote Beckenbauer Ahí está También Yo voy a decir Yuri Yorcaef Me parece un nombre Fantástico Exótico Que Empieza con dos Consonantes Y luego duplica También una consonante Al final Y que Debo decir Que en la Eurocopa 96 Cuando Francia Se presentó allí Con Zidane Yorcaef A mí el que Me encantaba Era Jorcaef O sea Me parecía Un jugador finísimo Buenísimo Y Zidane No le vi nada No le vi nada especial O sea Para que veáis Que tengo buen ojo Yo para Espectacular El scouting Sí, sí Carlos el tuyo Bueno Yo aquí Más que deciros un nombre Metería Esos apelativos Que los que hemos jugado Al fútbol Y los que no También los conocemos Utilizamos cariñosamente Con compañeros de equipo Normalmente En los que se utilizan Nombres Como para mejorarte O sea Los rubios Eran Schuster Los pelirrojos Koeman Los rubios Rubi Eso ya No tiene nada que ver Pero Que se usaban siempre Rubi Para Manolo Lama Rubi Rubi Se usaba un poco Eso Yo ya Que como alargué mucho Mi carrera Empecé Los Schuster Y Koeman Digamos que era Mi juventud Y ya mi Senectud Exacto Pero ya Como alargué mucho Mi carrera Ya empecé a oír Que a los chavales Se les llamaba Cafús O sea Cuando uno era bueno Jugando De lateral Enseguida Venga Cafú Tal Y muchos chavales Se han llamado Cafú Entre los colegas Y tal Como Cafú Cas Vázquez Madre mía No ha llegado Ojo con los límites Del humor No, no Que esto no es mío Esto es habitual En Twitter Lo de Cafú Cas Vázquez Pues desconocía Desconocía Pero Perdón El de Curtis El de Curtis Que Hay una leyenda Siempre De que Tony Curtis Es por Ese pueblo De La Coruña En serio Lo que se aprende aquí Y por tanto Jamie Lee También Claro Claro Y entonces Esto es Si eres Si eres lateral Derecho potente Te llaman Eres un Cafú Y si eres lateral Derecho Eres un Coiquili En nuestros equipos No había alguno de esos Yo he tenido Bebeto también Perdón Yo tenía mucho De pequeño Jugador pinturero Regateador De recreo De estos que regaten A todos Y luego no meten gol Cani Por Cunningham Ostras Que bueno Me encanta Zurdis Había muchos Zurdis Zurdis Pues eso Apelativos así Me parecen Me encantan Había Panochas También Pero ya Eso es menos Futbolístico Pero Zurdis Rubi Koeman Schuster Y ya os digo Cafú Cafú Ha sido De los Y ahora Aquí ¿Cómo llamarán? Pues igual Llaman Leo Al bueno O Messi No sé Cómo les llamarán El equipo así Cariñosamente El dandy Os exijo Que toméis postura Sobre el tema De los apodos En el mundo Del fútbol O sea Si Estáis a favor De que se conozca A los jugadores Con el apodo Pach No bueno No estoy nada Ya lo he dicho antes Que no estoy nada A favor del mundo Apodo Estoy a favor Del mundo Apodo Para hablar De alguien Eso me puede parecer Bien Tengo ciertos Ciertas reticencias Pero desde luego Elevado a categoría De nombre en camiseta Absolutamente en contra No eso no Yo Mira yo Por ejemplo El Kun Agüero Que nadie lo llama Sergio Agüero Es el Kun Desde toda la vida Yo puedo entender Que Que se le llame así Pero por ejemplo Había otro argentino En el Zaragoza Que era la bruja La bruja Berti Que me molestó muchísimo Porque en el PC fútbol No salía como Berti Salía como la bruja Berti O sea Tú veías en el PC fútbol Todos los jugadores Por su nombre oficial Más o menos No fue Ya fuera nombre de pila Apellido O mezcla Pero salía cada uno Y de repente La bruja Berti ¿Por qué no el avioncito Rambert? Claro O sea Si lo haces con uno Lo haces con todos Con todos Por ejemplo ¿Os acordáis De los míticos El mítico jersey De él conduciendo un camión Y por detrás ponía El mono Navarro Montoya Sí, sí Eso ya era Doble transportador De ángulos O sea Es que A ver Es que tiene que hacer Una camiseta desplegable O sea Pero a ver ¿De qué estamos hablando aquí? Palomares A favor o en contra De los apodos Y a favor del apodo No en las camisetas Pero sí a favor del apodo Con significado El Torpedo Müller La Galena del Cantábrico Que tiene como La Galena del Cantábrico El mejor apodo De todos los tiempos Que es el de Puskas El de Cañoncito Pum Que es excepcional El tema Es muy de otra época Cañoncito Pum Y luego Estaba pensando ahora Que hay como Un doble combo Que me pipa De doble apodo Que es a Santillana Que no se llama Santillana Se llama Santillana Pero se llama también El Puma Santillana De Héctor Mar El gol de El Puma Santillana O sea Apodo sobre apodo Le parecía poco con uno Ya que es a casa Santillana Chiqui Hay que decir Sobre todo en honor A la peña Que forma Pach Con su hijo Que otro futbolista Que ha usado El nombre de su pueblo Para Para llamarse Es El querido Jorge Franco Alviz Burgui Burgui De Burguillos del condado Burguillos del cerro Provincia de Badajoz El cerro Lo que pasa es que Se ha perdido un poco El cabal Pach y su hijo Tienen una peña Españolista Peña Perica Que es peña Vardy Y Burgui Y siempre va a quedar ahí O sea Un nombre para el recuerdo Su paso por el Real Club Deportivo Español Absolutamente Esto tiene que ver Que el año que nos hicimos abonados Vardy era el portero suplente Y Burgui El delantero suplente Y nos parecía que el rollo Vardy y Burgui Era como Era como De los hermanos Tonetti Esta cosa Sonora De simpatía Y emoción Entonces nos compramos Yo me compré Un jersey de Vardy Que lo llevé un día al campo Y parecía totalmente El padre de los increíbles ¿Sabes? Con todas las muellas puestas Así Solo fue un día Porque es que me morí De la vergüenza Pero claro A Neil le hace gracia Y luego pues Neil iba con su casita de Burgui Guapísimo Espectacular No sabía yo Que Vardy había empezado De portero Tantos goles Que metió luego En el Leicester Exactamente Correcto Y en el Levante Y en el Levante De falta Ha compaginado Ha compaginado Los tres puestos Por cierto No es naming Pero es diseño Vosotros que sabéis Chiquipach La bandera de Macedonia La selección igual Ha sido la peor Pero la bandera Ha sido la mejor La más evocadora Tora, tora, tora Escribiste, ¿no? El otro día Sí, sí Muy buena Películas de la Segunda Guerra Mundial Estaban ahí todas En esa visión De la bandera Muy bueno Cuando venga la huerta Le tendremos que preguntar Por estos temas Porque de fútbol No tienen idea O sea que ¿Se puede vetar invitados? Sí ¿Ejerces tu derecho Con la huerta? Pero vamos Le estamos anunciando Incluso demasiado Yo creo Es que Sí, ¿no? Estamos como generando Expectativa Porque Un caricaturista Asalariado Es que no sé Por qué Le estamos dando aquí ¿Sabes? Como si fuera autor de algo Es que no entiendo nada O sea Entrenadores Quería tocar este tema Antes de que se nos acabe el tiempo Una cosa Que a mí me resulta curiosa Con algunos entrenadores Es que Durante su carrera Se les conoce Por el nombre de Pila Por ejemplo Paco O Imanol O Abelardo Pero cuando entrenan Como que hay que buscarles Un apellido O sea Como que te parece poca cosa Entonces es Paco Paco pasa a ser Paco Gémez Que tú nunca habías sabido Que era el Bueno Pacheco seguro que sí Pero la humanidad desconocía Que Paco El Melenas del Rayo Se apellidaba Gémez Y Manol De repente Yo cuando digo Coge el equipo Y Manol Alguacil Del filial Digo ¿Quién será ese hombre? Y luego ves que es Y Manol El que jugaba de lateral En la Real En cambio luego Por ejemplo Luis Enrique Como tiene dos nombres O sea Es un nombre compuesto Nadie le llama Casi nadie le llama Luis Enrique Martínez Porque como que Cumple su función No es solo Luis Es Luis Enrique Pero luego hay un caso Que yo no sé si es único Que es Francisco El entrenador Que está en el Girona Que no sé si Cuando emitamos esto Igual ya lo han echado Por no subir Pero que Que tiene de nombre Artístico Francisco Y creo que Él no tiene un pasado Como jugador Entonces igual Esa es la trampa Si no tienes un pasado Como jugador No te obligan a reciclarte Y añadir el apellido Yo creo que Desde En el tema de los entrenadores Desde Mr. Penland Ha sido un Y cuesta abajo O sea Da igual Todo De hecho ahora Se contradice un poco Con lo que has dicho tú Que tenías razón Pero bueno Como el fútbol es así Es una cosa y su contraria Pep y Mo ¿No? O sea Hemos pasado de Mr. Penland A Pep y Mo A Don Pepito y Don José ¿Y qué me dicen ustedes Del tema Jim? Muy bien Muy bueno Muy bien traído Jim Sí Sí Delita Juan Ignacio Martínez Es Juan ¿No? Juan Ignacio Creo que es Juan Ignacio Martínez Jim Ojo ¿Eh? Sí Sí Espectacular Sí ¿Hay algún? Dí Carlos No No iba a decir que Que hay uno definitivo Y que nada más Que es HH ¿No? Sí Elenio Herrera HH Eso es una maravilla O sea Y que luego vino un poco El marca blanca Que era Heriberto Herrera Era entrenador paraguayo De un momento Elenio Y llegó Heriberto Que además era Defensivo no O sea Ultra defensivo Vamos O sea Todos colgados del larguero Entrenó al español Lo tuvo mi padre entrenador Claro Era un poco Claro Tiraba de HH También un poco O sea Él no decía que no Tampoco Pero no era Pero era Heriberto Como Ronaldo Pero en entrenador Correcto A mí Una cosa que tengo que recuerdo De Elenio Herrera Primero es que hablaba Muy gracioso Porque tenía una mezcla Era como franco-italiano Español Tenía una mezcla muy rara Y hablaba muy gracioso Y es que llamaba A la Real Sociedad El San Sebastián San Sebastián 2-0 Tal No sé qué Ojo Equipo Tal El San Sebastián Es una cosa que no he visto Nunca a nadie Eso Sí, sí A Heriberto Herrera Le apodaban El sargento de hierro El sargento de hierro Sí, sí, sí Bueno, antes de acabar Dejadme decir Yo como Soy un poco Desastre Antes he convocado El concurso que tenemos Con Kooligan Pero no he dicho Quien ha ganado El ejemplar De saber y empatar De la semana pasada Y es David Soto Que nos dejó Este comentario Que podéis ver Haciendo un Un símil Con la Eurocopa Decía Para mí Que la UEFA Organice una Eurocopa Con 24 equipos Es igual que un niño Invitando a más chicos De la cuenta A su cumpleaños Solo para poder recibir Más regalos Por no hablar De que luego La tarta Se la terminen comiendo Entre los 4 o 5 de siempre Así que nada Para David Va nuestro ejemplar De esta semana Y como este programa Está creciendo mucho En muy poco tiempo O sea Convendréis conmigo Que esto es imparable Tenemos nuestra primera sección Es una sección Con cabecera propia Que Chiqui se va a quedar Flipado cuando la vea O sea Para el último tramo Del programa Nos vamos a desplazar A la Glorieta Paki ¿Qué te parece Chiqui? ¿Qué te parece la cabecera? Impresionante ¿Verdad? Impresionante como la propia Glorieta Sí, sí ¿Por qué Glorieta Paki? Bueno La Glorieta Deportista Paki Beza En el corazón de Alicante Es el lugar al que nos trasladamos Porque es un sitio Donde todo gira rápidamente Siempre con precaución Entonces las preguntas Van a girar muy rápidamente Muy rápidamente Entre los cuatro Hoy vamos a preguntar Os voy a dar algunos nombres Y me tenéis que decir Si son buen o mal name ¿Vale? Vamos a hacerlo siempre Por el mismo orden Así que si os parece Por seguir como estamos ahora En pantalla Que empiece Carleto Sigo yo Luego Pacheco Y cerramos con Chiqui ¿Vale? A ver Carleto ¿Buen o mal naming? Raúl Guti Horrible A mí me parece A mí me parece Lamentable Espantoso En contra Ha sido el más El más discreto Coque Coque Resurrección Coque Resurrección No me gusta A mí tampoco O sea Pudiendo llamarte Resurrección Yo creo que Lo que decía Pache No te puedes llamar Coque Dramático Esto sí Es un error Tremendo John Pérez Bolo Fan Fan Del hombre Y su leyenda Y de su trabajo En la Ponfe Yo Mira Este Debería decir que no Para ser coherente Con lo que vengo Defendiendo A mí A mí me gusta John Pérez Bolo Me cambiaba Antonio Pacheco Por John Pérez Bolo Pero ahora mismito O sea Pero sin Vamos O sea Ya También porque tiene Nombre de grupo Punk Ahí de los 80 O sea que viene Sisi Me encanta Fan Y de cómo habla Japonés El tío Increíble O sea Es que a veces Contenido Y continente Es difícil ¿No? Significado Y significante Es difícil De separar Entonces nos cae bien Y entonces Nos gusta el nombre Sisi Romy Schneider Y este Va a ir sobre tal Y Sisinio Sí, sí Yo a favor Yo Sisi A favor Porque claro Es mejor Sisi que Sisinio También te digo A favor Correcto Correcto A poco O sea que nadie va a decir No, no El robot de Ulises 31 Ahí está Madre mía Que sería Es verdad Bien, sí, sí Bien O sea Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Nono cuál era? El de No, no Ulises 31 No, no Que no me digo Ulises 31 Que jugador Había un nono Ah, nono Había un nono Jugador de fútbol Sí Tonono Había tonono De la Unión Deportiva Las Palmas ¿Cómo se llamaba? No, no se llamaba Nono Ostras Estoy pensando Uno que acabó jugando En el Atleti Que era de la cantera Del Barça Que parecía que iba a ser buenísimo Ostras, no le saco Nano 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 Pero yo os diría Que hay un nono No, Rivaldo Accedo En tiempo real A B de fútbol Tono No mito De la Unión Deportiva Las Palmas Se murió joven ¿No? Sí Hay varios Nonos ¿Hay uno puede ser del Jaén? Sí, sí Hay como 15 Vamos a sacar aquí A otro posible invitado Compañero Probablemente De juvenil O de Ahora no me acuerdo Porque me lo ha contado Varias veces De Javier Ocaña De Martos Nono Un lateral izquierdo Típico Que jugó Que jugó en el Jaén En segunda división Más equipos probablemente Y compañero Y probablemente amigo De Javier Ocaña Sí Pues que venga Y así Así no tenemos que traer a la huerta Y tal Vale Bueno Seguimos Que la glorieta Para aquí Se nos vuelve a abrir el semáforo Moutinho Me gusta A mí no O sea Ni eres Mourinho Ni eres Coutinho Eres un Parece Parece el Ratatouille De Ratatouille No me gusta Es un poquito garrafa Pero Aislando A mí sí Me podría valer Es que casi todo lo que termina de niño Me parece que está guay Es muy difícil Que yo a un niño Le diga que no Maniche Tal Es que jugador además Que tampoco me convencía O sea No me gusta Me suena Apache No sé ¿Te suena a Apache? A Apache Apache Maniche Apache No sé No Me encanta Maniche Me encanta Maniche ¿Cómo que te encanta Maniche? Maniche Va de un nombre original Tienes O sea Me gusta mucho Maniche Pero como original Si es la copia De un delantero danés De los 80 Qué original Se llama Maniche Porque debía ser rubio Igual que el delantero este En el cual le llamaban Maniche Y era más malo Que O sea Campeón de Europa Todo mal Todo mal Y ya lo se lo dijo A la afición del Atleti El que quiera espectáculo Que se vaya al teatro O sea Aunque solo sea por eso Deberías Tenerle cierto respeto Al señor Nuno Maniche Cambio mi opinión Y digo que Gran jugador Y mejor persona Yo estoy dividido No sé Me hace gracia Porque Me suena a Boliche Y a un personaje De los pica piedras Pero Voy a decir que no No, este no Vale, vale Alí Navarro No Me hace un poco Universos Universos contrapuestos No, no me gusta Top 5 De mejores nombres De la historia Del fútbol mundial Fernando Josef Alí Navarro Te estás contradiciendo ¿Y qué? O sea ¿Dónde? O sea Aquí se barró la consistencia En este programa Es que alucino O sea No O sea Alí Navarro Cuando fichó por el Valladolid Que igual luego acabó jugando Entre 3 y un partido Yo recuerdo la noticia En el marca Y gran expectación De Dios mío Este hombre debe ser Claro Es argentino Alí Navarro Claro Es argentino Turco Todo O sea Todo mezclado Nombrazo A mí los mestizajes me gustan Igual que Walter Lozano Como de Un sitio y otro Walter Samuel también Todos los Walters Alí Bien Alí Navarro Lo mejor de los dos mundos James Rodríguez Coiquili Buenísimo Fantástico Luchador Yo a favor Porque es un hombre de pila Pero no lo parece Muy de acuerdo Si es Cecilio ¿No? Cecilio Coiquili Coiquili También es el nombrazo Es el apellido vasco De los que convencerían A Carra y Lejalde Sí Correcto Hemos hecho Pledo a favor También Coiquili También Mola Mola Jeffrey Fatal Cero Mal Y luego es que el jugador Era No, no Mal Todo mal Aquí Pero Jeffrey Jeffrey Efren Yo creo que era el nombre Así, ¿no? Era Jeffrey Sí, pero Pero que No sé No remite a nada A tarjeta roja Te pierdes el próximo partido López López Fantástico Estupendo Maravilloso Nada No Cero No compras Cero López López Por favor Solución Brillantísima Es probable Que lo hayan inventado ¿Verdad? Que sea un López Cuesta López López O sea, es que Me gusta mucho Mucho, mucho Podría haber puesto un I O un D O un López Y de López Así para hacer más López López Extremo pinturero De la cantera Del Barça Yo creo que jugó luego En el Oviedo Puede ser Y hubo un momento En el que parecía Rubito así Parecía que iba a ser algo Pero realmente Tampoco hizo gran cosa Pero muy buen naming Muy a favor Robert Sánchez No me gusta Nombre de boxeador A mí tampoco Y debo decir que Manuel Lamal Se refirió a él El otro día Como Richard Solo No dijo El Richard Pues no sé por qué Sí, le dijo No, porque están aquí Los porteros y tal Unai Pero vamos Que igual juega Richard En ese plan Creo que es el momento De lanzarle un reto A este jugador Para que Cuando juegue El próximo partido Con la visita Del Comitado Nacional Se ponga El Richard En la espalda Creo que sería O sea, brillantísimo Lo mejor que tiene Ese chico Es que juega en el Brighton Que es uno de mis equipos Favoritos De la liga inglesa Chiqui, tú Robert Sánchez A pesar A pesar de lo que he dicho Antes de La mezcla Y el misterio ajeno Robert Sánchez Lo siento Pero no Buen intento Intentar ahí Seducirme Pero no Sería Sería Si fuera Rob Sánchez Ojo ahí Cuidado, eh Como Rob Martínez O Bob Martínez ¿No? Bob Martínez ¿No? ¿Nos gusta Bob Martínez? Bob Martínez Bob Martínez, sí Sí, pero parece un personaje De man y manitas, ¿no? No sé si No sé Cuchufo Cuchufo Espléndido Me recuerda a otro jugador Mítico Que era Chiofi Jugador del Castellón Que fue Pichichi De segunda En los 70 50 Y yo Un equipo de estos Uno es el año 50 Qué cabrón Un equipo de estos De fútbol sala Que pasan por tu vida En algún momento Lo llamamos Bayern Chofi Porque había un chico Que veraneaba Que veraneaba en Castellón O sea, tú fíjate En la relación Sí, la relación venía por ahí Porque al parecer Tenía una pizzería Ya se retiró Y puso una pizzería Por ahí en Alcosebre ¿Por qué no puso Una horchatería? Chofi No lo sé Eh, mira Era argentino Y me recuerda Cuchufo Cuchufo Chofi Ok Yo Cuchufo muy a favor Y más cuando Alfredo Duro Un día para Comparar los jugadores Eh, los compañeros Que tenía Maradona Con los que tenía Messi Empezó un día a gritar Pero si en Maradona jugaba Con Cuchufo Cuchufo Bueno, estuvo ahí dos horas Gritando Cuchufo Cuchufo O sea que Si le faltaba algo Ese nombre Ya lo tiene todo Cuchufo Creo que se murió Cuchufo Creo que sí Creo que sí Bueno, muy a favor O sea, indiscutible O sea, es que Cuchufo Además Lateral derecho Es que es perfecto O sea, naming perfecto En puesto perfecto Cuchufo Gol Y vamos a ser el último Que sí Todo bien Siguiente pregunta El próximo día El próximo día Lo haremos por sorteo ¿Vale? Porque claro El que le toca al último Pues dice Ya todas las estupideces posibles Ya se han dicho Ahora, venga Ahora, como solo queda un nombre Ahora empezamos a la inversa Ahora empezamos por Empezamos por Chiqui Paqui A ver, no O sea, no No, no Con esto no Es que no puedo No puedo No Esplayate que ahora eres el primero O sea, ¿por qué no? Pues porque Es que no Es que no tengo palabras Para definir ahí No sé qué deciros Es que es como Como si fuera de broma Como si se hubiera apuntado aquí Como si lo hubiera apuntado Su madre A Por una Paqui En el equipo de fútbol Que El boli chaval va allí ¿Quién es Paqui? El tío ahí como Diciendo, ¿no? Hasta que al final Ya se lo queda a este Y ya se lo queda para siempre Tú imagínate que Es ese momento, ¿eh? O sea, el tío Que se da cuenta De que va Igual dice Me van a poner algún día Una glorieta Y va a ser con Paqui En vez de De brancismo De hecho es que ya Lo conté el otro día Que en algunos sitios Consta mal la dirección Pone glorieta De la deportista Paqui Beza Ay, qué bonito Sí, sí Yo me salto el orden Para Ya digo que Que no me gusta El naming Por esto mismo Porque lleva error ¿A ti, Pacheco? No Y estoy seguro Que si jugara ahora En la camiseta Pondría Paqui Beza Seguro Ya sería O sea Carlos ¿Salvas tú a Paqui O no? No, no le salvo Tiene nombre de Tía ¿No? De tía No de mujer en general Sino de tía La tía Paqui La hermana de tu madre O de tu padre Es complicado Muy difícil A mí se me ha quedado En el tintero Que seguro Que estáis a favor Todos los nombres holandeses Con Van Ah, sí, sí, sí Muy a favor Van de Kerkhoff O sea, cualquier cosa Que le pongas Van Ya está Ya está arreglado Me haría bastante Probar ahí con los españoles Raúl Van González Habría ganado Balón de Euro Si Raúl se llamara Van Raúl Aunque tengo que decir Que de todos los Van El mejor era el ciclista Jean Paul Van Poppen Hombre Van Poppen Oye, una cosa De naming extemporáneo Que me tiene muy Muy alucinado últimamente Es que esta cosa De que ahora resulta Que las exclusivas De futbolistas Y contratos Y tal en Twitter Las da un tal Fabricio Romano Sí Que yo desconocía totalmente Zinedine Zidane se pira Lo dice Fabricio Romano Messi ha renovado Fabricio Romano Y oye Igual esta persona existe Pero no parece Un hombre inventado O sea, un italiano inventado Sí, sí Massimo Dutti Es esta cosa Fabricio Romano Eso es un nombre inventado Emidio Tucci Emidio Tucci Exactamente Yo creo que es alguien Que se la está intentando Colar a los periodistas O algo así O sea, está haciendo Un trabajo de campo Está consiguiendo Exclusivas reales Pero no por hacerse Un nombre Ni porque son periodistas Sino porque Él tiene la misión De colársela A los periodistas En un futuro O sea, está ahora Como sembrando Para que algún día Va a colar un fake Ahí en plan Gerard Moreno Vuelve al español Y ese día Se la va a colar A todos los periodistas Madre mía Esto es una teoría De la conspiración Muy avanzada Está intentando todo Ahí durante meses Y meses y años Es que a mí me pasó Me pasó lo mismo que a ti El día que se fue Zidane Sale este tío Y empieza todo el mundo A retuitear 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 Y digo Pero a ver Que lo de que se va Zidane Ya lo han dicho Muchos medios ¿Por qué os volvéis locos Ahora? Y me salió mucha gente Diciendo Es que cuando lo dice este Va a misa Como diría Alcalá Digo pues Y oye Al parecer es verdad Que el tipo es riguroso Y cuando publica algo Se acaba cumpliendo Pero eso es el poder De Nemi También Lo ha dicho Fabricio Romano Claro Palabra de Fabricio Romano Bueno pero antes había un tal También Fabricio Tancredi Palmeri Que como nombre Como nombre Mola mucho más Pero sus exclusivas Son un poco de Manoletti Tancredi Correcto Es con Bettaferi O de François Gallardo François Gallardo Ojo François Gallardo Bien en Naming Muy bien François Gallardo Mezcla Mezcla François Gallardo Mezcla Tienen mucho avanzado Porque siempre funciona Tienen mucho avanzado 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 Gracias.